Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz y estamos de vuelta en Jurassic World Evolution, recreando nuestro parque jurásico original de 1993. De momento llevamos buena parte del trabajo hecho, hemos hecho el gran recinto de los Brachiosaurus y los Parasaurolophus, hemos hecho un recinto para los Triceratops, más bonicos ellos. Hemos hecho el recinto grandote, grandote de los Galimimus, que al final decimos hacerlo rollo Safari, que el coche puede entrar directamente donde están los dinosaurios. Hicimos también el sector de los Dilophosaurus, que es bastante relativamente abierto desde por dentro, pero desde fuera pues se ve más bien poquito. Tenemos esa zona súper boscosa que recordáis de la película y resulta verdaderamente difícil ver a los dinosaurios. En realidad nosotros a vista cenital los podemos ver bastante fácilmente. Hemos dejado una zona un poco más abierta, también porque se pueda apreciar un poco más dentro de que esta zona en concreto es muy boscosa, haciendo homenaje a como lo vemos en el parque. El resto del parque es relativamente abierto, para que no sea un pegote de árboles en mitad del parque podamos apreciar también un poco a nuestros dinosaurios a vista de pájaro, pues lo hemos dejado un poco más abierto. Y por último tenemos a los Baryonyx, que hicimos una pareja y están aquí dentro. ¿Por qué estás tan incómodo a mi hijo? ¿Qué te ocurre? A ver, que yo vea tus estadísticas. Te falta ligera cantidad de pradera. Pues te quito un par de árboles, hombre. Vamos a ver. Tampoco, o sea, será por... Vamos. Espérate. Si a lo mejor con nada... A lo mejor con nada hay menos. Mira, poquito a poquito va subiendo. Le vamos quitando así uno de aquí, uno de allá. Porque sí que estaría bonito que el sector este siga siendo relativamente boscoso, la verdad. Para darle ese toque como al de los demás carnívoros. Ya está, perfecto. Y desde aquí no se nota mucho la diferencia. Que bueno, aquí no importa tanto que se note. Sobre todo es para ocultar un poco esa valla desde esta perspectiva. Pero en fin, bueno, pues si se ve, se ve y ya está. Mira, tampoco te creas que... Porque lo que hemos quitado no era de aquí delante, era de aquí detrás. Ah, pues me parece de puta madre. Se volverán a sentir cómodos y todo tan genial. Y por último, eso es verdad, no teníamos solo el Baryonyx. Hemos hecho un par de metriacantosaurus, ¿vale? Dinosaurios que estaban planificados para el parque original, pero no se mostraron en la película. Y hoy tengo por misión completar el sector de los raptores. Que eso va a ser un trabajillo. Y eso nos dejaría ya poco por hacer. Eso lo voy a hacer aquí detrás. Creo que ya que estoy voy a aprovechar para hacer las otras instalaciones de por aquí. Y eso me dejaría para el siguiente capítulo, que sería probablemente el último, el tiranosaurio. Y los... Bueno, también voy a hacer hoy, no solo el Velocioraptor, ¿vale? También voy a hacer los Ceratosaurios, que irían donde el Proceratosaurus. Y en el siguiente, como digo, irían el tiranosaurio, los Trodon, que voy a hacer reemplazando a los... ¿Qué es lo que había aquí? Ah, no, claro, Trodon, que se planificó, pero nunca se llegaron a incorporar al parque. Porque se desmetió en cuarentena y tal y cual. Pues yo sí que los voy a incorporar, ya que se meten en el juego. Y lo que os voy a preguntar, os voy a pedir que me deis un sustituto que os guste para el Sejisaurus, que iría aquí. Pero que si no está en el juego, ni tenemos un reemplazo parecido. Podría meter Deinonychus, si queremos otro carnívoro chiquitín. O si queréis, podemos meter alguno de los otros dinosaurios que se planificaron para este parque y nunca se llegaron a incluir. Como el Coritosaurus, por ejemplo. Como el Stegosaurus, que se criaron en la zona B, pero nunca se transportó ninguno hasta Nublar. Entonces, os lo voy a dejar a vuestra elección, ¿vale? Ponedme en los comentarios cuál sería el dinosaurio o dinosaurios que más os gustaría ver en esta exhibición, ¿vale? Que ya vimos en el capítulo anterior y se ve de puta madre. Me gusta muchísimo desde el coche, se ve precioso. Toda esta zona se ve muy bien desde el coche, la carretera y tal. Yo pensaba que ya quedó demasiado bajo, pero me parece muy chulo el contraste. Así que nada, vamos a ponernos a criar. Voy a ponerme a criar raptores, lo primero. Ya sabéis que había ocho, se criaron ocho raptores en inicio, pero cuando empieza la película quedan tres. Porque cuando metieron a la grande en la manada, se cargó a todas las otras menos a dos. Y qué color voy a utilizar, esa es la gran duda. Creo que voy a utilizar el color base para dos de ellos. Y a la otra le voy a dar otro color. Pero la verdad es que ya sabéis que los colores de los raptores en estos juegos tampoco están muy iguales. Voy a utilizar el de Tundra. Es que no me acuerdo cuál era el gris y cuál era el más naranja. Eh, voy a criar un par de estos. De hecho voy a criar uno de Tundra y uno alpino. A ver cuál es cuál. Y mientras voy a ir creando el sector. Y ya lo vamos viendo. No he unido el camino este, lo tengo ahí marcado. Pero claro, como no había construido el centro de visitantes. Pues nunca lo uní. Esto se une aquí. De puta madre. Pues nada, voy a ir preparando. Creo que lo voy a poner aquí. Voy a limpiar esta zona de árboles. Para poder trabajar esto... Bien. Ya tengo aquí una marca de haber puesto y quitado algo. Lo que de hecho voy a hacer es voy a aprovechar esta irregularidad en el relieve. Para hacerme un pequeño resalto. Puede que de este ancho esté bien. Y aquí es donde voy a crear el sector en cuestión. De hecho, creo que un poquito más diagonal. Bueno, yo voy a hacer una sección un poco más grande de lo que necesito. Y luego ya lo restringiré a las dimensiones reales. Porque voy a hacer un sector chiquitito. ¿Vale? Y estoy poniendo árboles dentro. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer aquí... Un bloque de super bosque super denso. Y esto ahora lo voy a restringir bastante fuerte. Con un cercado de acero pesado electrificado. ¿Vale? Esto es demasiado pequeño. Aparte de que no es muy rectangular. Pero vamos, estoy... Ahora mismo solo quiero probar lo que os he dicho. A ver qué dimensiones puedo hacer. Que me den el resultado que quiero. Veis, esto me podría servir para lo que busco. Quizás sea más grande de lo que quería. Quizás algo más chiquitín. A ver si lo pueden coger un poco. A ver, quizás desde aquí... ¡Oh! Quito todos los árboles de golpe. Vamos a ver si podría hacer así y meter árboles un poquito a la fuerza. No, no se puede. Vale. Y si... Empiezan a coger un poco desde aquí. Aquí mismo, por ejemplo. Bueno, lo voy a llevar hasta aquí. No lo he conectado, ¿vale? Y lo que hago es quitar esto. Y ahora... Me llevo esto... ¡Bomb! ¡Nah! ¡Nah! No funciona. Vamos a probar desde aquí. No conectes. No, de nuevo lo cierra todo. Pues nada, efectivamente... El tamaño que teníamos... Va a ser el más apropiado. Sería desde aquí, básicamente. Tendríamos que quitar esto. Fíjate, yo creía que la primera vez que lo intenté había conseguido hacer algo un poquito más grande. Puede que tenga que ver con la orientación. Tal y como esté programado esta movida en el parque. Pero bueno. El asunto es... Esto... Lo voy a tener que emplazar de una manera concreta. ¿Vale? Ahora lo voy a tener que modificar un poco para que se parezca más... A lo que vemos en el... En la peli. ¿Vale? De hecho... Sí, bueno. Para esto sí que tengo que utilizar el... El normal. Antes, una cosita. Con esto... Ah, encaja justito. Pues sí, debe de ser de este tamaño lo que tenía yo pensado. Me quita más árboles que la última vez que lo intenté. La última vez que pude hacer árboles muy, muy pegados a... A esta zona. Espérate. A ver si quitando los árboles me da una configuración distinta. Sí, me da otros árboles, pero de hecho me los ha dado más para la derecha. A lo mejor tengo que probar varias veces. Pero no. Fíjate. Es que me pone los árboles ahora solo a un lado concreto. Bueno. Ahora que sí he visto con la torre puesta... Puedo ensanchar un poquito este lado. Que me ha quedado más estrecho que el otro. Espérate que no estoy usando lo que quiero. Para, para, para. No. El problema ahora es este. Que claro, con todos los árboles no veo un pijo. Y no me está cerrando. Voy a tener que hacerlo desde aquí. Me he ido a la distancia máxima. Y no es la que encaja. Fíjate. Ahora me deja poner árboles hasta más cerca. Vamos a quitar las plantitas de alrededor. Bueno. Me parece guay. Me parece guay. Aquí lo que haré será poner el alimentador. A ver, va a ser un espacio pequeño. Estos raptores van a estar más cabreados que la hostia. ¿Vale? O sea, hay que asumirlo desde el principio. Si lo pongo aquí. Tengo que encontrar el punto en el que me quite menos árboles. Voy a tener que agrandar esto ligeramente. Un poco más todavía. Vamos a agrandarlo lo mínimo de un lado y del otro. Vamos a eliminar esto para que siga siendo una única pared. Esta vez el alimentador está puesto y bien puesto. Esto no puede intensificarse más todavía. Voy a ponerle un charquín de agua. Poca cosa. Sabes, el asunto es que puedan beber, pero que les quite la menor cantidad de espacio posible. Igual le voy a quitar toda. Y ahora... Eso es. Súper. Como os digo, van a estar muy cabreados ahí dentro. Eso hay que tenerlo clarinete, amijos. Vale. Más cositas. Hay que decorar esto un poco. A ver que yo vea esto como lo he puesto. ¡Epa! Qué malo es el pincel de selección a veces. A veces, ¿eh? No hay que ver. Es que... ¡Epa! No hay que bien. ¡O 언제 te pierde! ¡Ah! ¡Ah! Em Kitty está. ¡Ah! ¡Epa! Vale, y había pensado en ponerle aquí un poco Como la escalera diagonal que bajaba Que es por la que subieron estos Y sería realmente esa la parte De hecho en ese caso Esto sería un poco distinto Ahora que lo estoy pensando Esto tendría que venir hasta No me deja Déjame Que lo haga No me va a dejar así, como así Vamos a ver Vista de planta Hostia, es que sin tener un gancho Me cuesta hasta Hacerlo normal Esto es alejarlo más de lo que yo quería Hostia 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 En teoría este sería el camino por el que suben Los personajes Esta es planada Debería tener este color Eso sí Y eso sí que lo voy a poner Lo que pasa es que no me gusta Que si uso el camino ancho me ponen las banderitas Entonces voy a tener que poner varias capas del camino estrecho De hecho lo voy a extender desde por aquí Porque supone que este terreno Rodea bien esta sección Desde aquí no ancha Genial A ver desde donde se puede fijar esto sin que me entorpezca Ahí está con las vallas que he puesto A ver esto como lo puedo poner Esto lo voy a tener que pintar un poco con maña Aquí hay un pixel donde me deja Ah, claro, pero no me lo deja poner sin más Bueno, pues lo ponemos así, cercanito y fuera Y esto me lo voy a llevar hasta el otro lado también Entonces ahora lo que quiero es bajar un poco La zona alrededor de esto Es decir No os preocupéis que ahora lo arreglo un poco, ¿vale? Que así queda como muy desigual Pero esa no es la idea, ¿vale? La idea es simplemente que la plataforma y esto me quedan un poco levantados Pero que la atracción en sí esté nivelada El camino de atrás me da igual que esté un poco más asado Y ahora esto lo voy a suavizar fuerte Especialmente Esto A ver si esto lo puedo Volvemos con los dinosaurios, ¿o qué? Bueno A ver, no es igual Pues parecido Esta de aquí sobra un poco, la verdad Supongo La idea era que Eso siguiera conectando con la caseta Lo que sería la caseta, ¿vale? Que es una puta torre Queda muy exagerado Pero bueno, entonces esta sería la pasarela Donde estaban los personajes Y de aquí podrían Estarían mirando al interior Es lo más que nos podemos aproximar Tampoco está mal Francamente Mira, tienes ahí peña Arribica Bueno, pues vamos a Vamos a ver los velociraptores A ver cuál es el correcto Este es el patrón alpino Qué misterioso Desde aquí no veo un pijo Dame un poco de luz Este es muy gris, sí Este es el gris Bueno, pues este no me sirve realmente Era este entonces El más marroncete Tampoco mucho, ¿eh? Joder Me parece incluso Un poco como el vívido, ¿no? Que tiene su toque morado No le habré puesto el vívido Por error Que yo sepa Qué raro A lo mejor me parecía más Más rojo Porque era el crepus En En isla ¿Cómo se llama? En la que es El crepúsculo eterno, ¿no? Este es el patrón de Tundra Bueno, vamos a hacer los otros A ver qué me cuentan El vívido ya sé que no es Eso desde luego Pero bueno, vamos a hacerlo también Para ver si nos puede encajar Porque tenemos que tener una Que sea de otro color Para que sea la grande De momento contentos están Les debería poner un alimentador Para que no me toquen mucho los huevos La verdad es que me da igual Que estén contentos o no Porque no lo van a estar en su casa Así que nada Mientras tanto Por cierto Voy a ir creando Los Ceratosaurus Que voy a hacer tres ¿Vale? Esto representaría A los Proceratosaurus Que habían sido planificados Para el parque Pero que al final Pues se destruyeron Los embriones Creo que voy a hacer Uno con el aspecto De sabana Uno con el pluvial Y uno con el costero Porque estaban guapos Podría hacerlo con el de pantano Ahora que lo pienso La verdad es que el pluvial No recuerdo como coño era Podría hacerlo con el pluvial A lo mejor el de pantano Es el que más pegaba Realmente para este parque Vamos a esperar Y si no El de costero no nos falla A ver que tal me parece ¿Sabes? El de costero no nos fallará Porque es un patrón Supermodón Tengo que ir construyendo El recinto No obstante A estos Les voy a poner acero Pesado electrificado Por darle ese aspecto De peligro Voy a hacer lo mismo Que con Que con este recinto Vamos a poner aquí La separación Y vamos a Sí Vamos a curvar un poco Espérate Esto sí que debería ser recto ya Que si no Luego cuesta mucho Lo que pasa es que así Me quedo sin árboles Un poquito más lejos Pues otro poquito más Los ceratosaurus No necesitan mucho Espacio Realmente Voy a empezar desde aquí El enrejado Y así No tengo problema Qué bien ahí Que pegado a la carretera Me está quedando Y aquí De nuevo Lo voy a curvar Hacia adentro Uh no Así no Así no Pues me deja un descubierto Muy grande Tiene que ser un poco Más abrupto En este lateral Tiene que ser así Hacia adentro Pero un recinto Bastante grandote Y bastante guapote Me gusta que tiene ese toque Por aquí Que si entras desde aquí Al principio Es como no lo veo No lo veo Porque así además Entras y te pones a admirar Lo que tienes a la izquierda Pero luego ya A la que entras aquí Esto se abre Y puedes ver claramente A los dinosaurios También los que hay aquí Aunque a lo mejor A estos Sí que por eso mismo Nos pondría bien Ponerles algo De plantitas aquí Y que se vean Desde su propia zona ¿Sabes? Desde aquí Desde aquí Y hacerlo Me gusta la idea Podéis pensar un poco En cuál sería un poco La forma realmente ideal De presentar El parque Y los dinosaurios A las visitas No me parece mal Que se les vea Claramente desde aquí No obstante Pero sí está guapo Eso Me parece guay Vamos a saltar el siguiente Este patrón ¿Cuál era? No me acuerdo Pero este es el patrón Que buscamos Este es el que vamos a utilizar Este es el más parecido Al naranja Realmente Pues sí Utilizaremos este Entonces Patrón árido También era un poco De esperar Y el asunto es Vamos a ver El último Y vemos Cuál de los otros tres Que no son el árido Nos quedamos Para la grande Este creo que es El que cantea Irónicamente Es el que cantea Menos que los otros Porque como es más oscurito Se disimula un poco mejor Entre los Entre los árboles Aunque a lo mejor Podríamos usar El verde De todos modos Ahora que lo pienso Si queremos que disimule Las texturas Las texturas De los raptores No son las más bonitas Precisamente En este juego Son muy sosas Apostaron mucho Por el Deinonicus La verdad Creo que voy a hacer Tres áridos Me quedan por culo Lo que más Al pocete Dale Velociraptor Fíjate Es que También estos esquemas Como son genéricos Digamos Los píxeles Que te muestran No tienen nada Que ver luego A veces Con lo que es El esquema Para el dinosaurio En cuestión Ni se parecen De hecho Puedo soltar Los ceratosaurus De hecho Ya No sé Bueno no Porque como estoy Durmiendo a los estos Se los van a comer Mientras duermen Que fuera Que fuera Y al otro En cuanto lo tengan Y como ya tenemos Los recintos Más o menos preparados Pues lo que voy a hacer Ahora es gestionar Los dinosaurios Irlos moviendo A su sitio Y luego Nos damos el paseo Para ir viendo Las instalaciones Bueno Ya tenemos A los velociraptores En camino Hacia su sector Vamos a ir soltando A nuestros Ceratosaurus Esta skin es bonita Me parece bastante guay Es ese toque Entre bosque y sabana Que me gusta un montón Justo pilla su atracción En el punto En el que está Entre selva Y pradera Me parece un toque Muy guay La de costa Que es todavía Un poco más parda Quizá vaya incluso mejor Este es el pluvial Ah Este era el que es Gris y negro Me encanta Pero pega muy poco Con este parque Así que a lo mejor A lo mejor Hago un cuarto Y me deshago de este Este es súper guapo Mola infinito Pero no pega Con este parque Este no sé Quizá para Algo más El mundo perdido O incluso Jurassic World Queda guay Pero no para Este es el de bosque Que he hecho uno A ver qué tal Porque no lo recuerdo Me gusta Es como un punto Intermedio Entre el que Hemos visto antes El primero Pero más verde Entonces creo que voy a hacer El de ¿Dónde estás? Creo que voy a hacer El de tundra El último Y deshacerme Del pluvial Lo venderé Porque también La skin original No me llama La atención Así que Este Se nos va Esto es Es que me gusta Como quedan Además Es que no descabala No Cantan demasiado El uno del otro ¿Sabes? Quedan bien Y el otro va a ser Como Pues lo mismo Pero más pardo Si veo que cantea Demasiado al lado De estos dos Haré otro más Como este Otro más Que sea más clarito O quizá Haga otro más Como este Es que cuanto más Lo veo Más me parece Apropiado Para este parque Pasa que No quiero que sea Como Dilophosaurus Segunda parte Ahora más grande Me gustaría Que se distinguiera Un poco Y este Tampoco es Tan parecido Al Metriacantosaurus Así que podría Podría colar Mientras este Se termina de incubar Os voy a enseñar Cómo ha quedado El recinto De los reactores ¿Vale? Este Vamos a ver Este sería Más o menos El ángulo Desde el que vemos La escena En la peli Al principio De todo ¿Vale? Está por aquí En realidad Esto es mucho Más pequeño En la peli Sobre todo La torre Mucho más pequeño Esto es una pequeña Plataforma elevada Todo Todo lo que no es esto Que en realidad Sería tierra Una tierra rojiza Pero bueno Hacemos lo que podemos Con las herramientas Que nos da Este editor Que es bastante limitado Pues aquí es donde Estaría Grant Según entra Que aquí viene El resto De la comparsa Y nada Pues echan un vistazo Al parque Ya veis que tenemos Aquí dentro Los raptores Van a estar incómodos Por supuestísimo Que lo van a estar ¿Vale? Fijaos No tienen nada Del espacio Que necesitan Pero es que eso es canon O sea Sabemos A ciencia cierta Que los raptores No estaban en el recinto Que se había planeado Para ellos Porque se intentaban Escapar constantemente Y que precisamente O sea Aquí van a estar incómodos Y van a estar Lo que técnicamente Si no tuviéramos puesto El El anti-escapes Del modo sandbox Estarían constantemente Intentando escapar Que es lo que ocurría De verdad En En el canon Que siempre estaban Atacando la valla Buscando el punto más débil Entonces bueno Me fastidia Tener que hacer raptores Que vayan a estar Incómodos Pero es lo que hay ¿No? Y Y nada Eso es lo que representaría Un poco esta estructura En realidad Pues no obviamente Estos muros eran de hierro Y estaban luego Doblados hacia adentro Y por lo alto Les soltaban la vaca De hecho Ahora que lo estoy pensando El alimentador Que les tengo puesto Es de carne Y debería ser de cabras Pero bueno Así no tenemos cabras Dando por ahí vueltas Si como la idea Es que tampoco se vea mucho El ángulo Bueno para ver esto Sería desde aquí Y no se ve Efectivamente Por eso no quería ponerlo En este lado Ni aquí Si lo podía evitar Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Y el resultado Yo creo que es Bastante aceptable Teniendo en cuenta Las limitaciones Del editor en cuestión Creo que aquí Debería haber algún arbolito Si cabe A lo mejor ahí Estoy patinando Pero quiero recordar No los estoy quitando No, no caben No caben ahí Pero bueno Whatever Pues nada Voy a suavizar Este terreno Justo de aquí Para que tampoco Descuadre Demasiado Con el resto Y lo voy a dar Por terminada Esta pequeña Atracción A ver Nuestro ceratosaurus Último Como va Está a punto De terminar Pues vamos a ir pegándoles Un tiro a los otros Antes de transportarlos Ahí está Se me pone a llover Qué drama Pues no es como Lo recordaba Tiene la cabeza Roja El cuerpo Pero no es lo que quiero Pues nada Este lo vendré Y haré otro más Que sea De pantano Creo yo Hago el otro De pantano O lo hago de No me he decido Dejes en paz Venta por el cerramero Este cuál era Era el de sabana De sabana Solicito Recibida Voy a hacerlo de pantano Realmente creo que Queda mejor Con la temática Del parque No importa Que el otro Ahí va No importa Que el otro Se vea Un poco más claro Queda bien De hecho Parece eso Una variación Natural de color Del Del otro Pero Pero este sí que Igual que el pluvial Espera He mandado Seré gilipollas He mandado Al de bosque A paseo Al de pantano Pues nada Tendré que hacer dos Bueno pues nada Ya tenemos aquí Nuestro recinto Tenemos nuestros Tres raptores Que están por aquí Una de ellas Otro Y el otro Por ahí andará Aquí están Los dos junticos Y Tenemos el sector De los cerotosaurios Le he tenido que quitar Un poco de árboles Porque se me quejaban Vamos a visitarlo Onda Debería vallar El laguito De aquí delante Porque creo que Estaba vallado Alrededor Tendré que comprobarlo Ahí se ve un vistazo A lo mejor tengo que cubrir Esto un poco más En bosque Para que no se vea Desde aquí Lo haré Lo haré Cubrir eso Un poco de árboles Para que no se vea El recinto ese Desde atrás Porque se supone Que no Que no debería Haber visibilidad De ello Vale Supone que esto Está cerrado Al público De momento Aunque tenemos gente Paseando por ahí Por cierto Se supone Esto es difícil De oír en la película Yo no lo había oído Hasta que me revisioné La película Para planificar este parque Pero se supone Que al final Se canceló la idea De hacer el recinto De aquí Como se había pensado Y que este Iba a ser de verdad El recinto final Porque cuando está Alan discutiendo Con Maldun Sobre los velociraptores Se oye Como Hammond Le está comentando A Sarah Que van a hacer Un mirador Debajo de esto Para poder observar Los dinosaurios Y que en teoría Pues va a estar Muy asegurado Y tal y cual Pero si se le oye Comentar Como el mirador Que va a ver Y señala abajo Tal Y eso Pues algo Que yo no me había dado cuenta Nunca Hasta revisionar la película Entonces bueno Bueno si Esa sería realmente Nuestra exhibición De rantones Vamos a venir por aquí Como veis Ahí a la derecha Casi no se ve nada Como que lo queremos Vislumbrar Que un poco más abierto Que antes Vale Pero realmente Hasta que no Nos vamos entrando Por aquí No lo vemos Realmente Y aquí es donde tenemos Nuestro Ceratosaurus Guapo Más que guapo Y como son tres Y es el límite De población Que admiten Pues se pelearán De vez en cuando Por el dominio Y eso Ya los oímos gruñirse En la distancia Mira ahí está el tercero Entonces pues eso Van a estar de piques Aquí y allá Lo cual me parece Bastante genial De hecho Míralos De hecho Aquí se van a Se van a gruñir Un poquito Por la dominancia Que fieras Que titanes Que colosos Vaya unos mastodontes Así que nada Y ya de aquí Saldríamos Para acá Y tenemos al tercero Que no quiere broncas Ahora mismo Podríamos salir por aquí Si hubiéramos hecho Esa ruta Pero bueno En realidad Esto sería para Continuar Desde haber visto Una de las dos rutas O la del Galimimus O la de aquí Del recinto grande De Brachiosaurus Y Parasaurolofus Podríamos Venir por aquí Y salir por donde Hemos entrado Realmente De vuelta al centro De visitantes Que sería un poco La idea en este caso ¿Vale? Y luego hay una curiosidad Que os quería comentar Porque el centro De visitantes Lo tenemos orientado Según como está En el mapa ¿Vale? Y de hecho Cuando los personajes Llegan en el jeep Llegan desde donde Se llega por aquí Pero luego cuando Vemos llegar Ver llegar El coche De las visitas Lo vemos llegar Desde este lado Bueno, no de aquí Que esto es el camino Sino desde este lado De la carretera Y eso no termina De tener del todo sentido Lo vemos llegar Desde aquí Y recoge a los visitantes Y se piran por aquí Pero bueno Eso no es lo que vemos Ni lo que vemos En el mapa Ni lo que tiene sentido Para nuestro parque Están con salud baja ¿Por qué? ¿Tienen comida? ¿No tienen agua? Al final Les quité el agua A lo mejor Ah, claro Al cambiar el terreno Al cambiar la altura Del terreno Les quitaría el agua Ahora, toma Vamos a quitar un poquico Pero ahí sigue habiendo agua ¿Verdad? Sí, míralo Vale Pues nada Bebed Muchachos Pasadlo bien Y Y que os siente Davutem Mira, ya va corriendito Pues nada, hermosos Me gustaría haber hecho Algo un poco Más parecido Pero esto creo que es Realmente El límite De lo que podemos hacer Con Con este juego Respecto del sector Del Overlothiraptor Así que nada Espero que os lo estéis Pasando bien con la serie Recordad sugerirme Que dinosaurio O dinosaurios Podemos utilizar Para el sector Del segisaurus ¿Vale? Si queréis que ponga Pues por ejemplo El Estegosaurus El Coritosaurus O que ponga Alguno de estos Otros dinosaurios Que hemos comentado Que se planearon Se cancelaron Tal Y O si os apetece Que ponga otro ¿Vale? Algún otro dinosaurio Distinto Lo único que voy a evitar Sí o sí Es el Espinosaurus Porque es Emblemático De De Sorna Y los híbridos ¿Vale? Porque eso ya es Otra historia distinta Completamente De Jurassic World Así que Nada Como he dicho Me despido de vosotros En el siguiente episodio Tenemos contenido Del DLC Con el Por un lado El tiranosaurio Por el otro El trodón Dinosaurio nuevo Nos vemos allí Chicos Chao ¡Vamos! 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 Gracias.